El Congreso de la Unión Con su permiso, señor Presidente, Honorable Congreso de la Unión. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la 61ª Legislatura, hago uso de la palabra para presentar a los ciudadanos nuestra posición en el marco de la apertura del periodo de sesiones ordinarias del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Hoy inauguramos un nuevo Congreso que puede hacer una diferencia en la construcción de nuestro país. Esta deberá ser una legislatura histórica. Entre otras cosas, por el momento que nos ha tocado vivir. Juntos, debemos ser capaces de impulsarla como espacio de debate y de asumir nuestra responsabilidad política. Está en nosotros decidir si vamos a privilegiar lo que nos diferencia o si avanzaremos en la convergencia y la construcción de acuerdos y en el marco de la pluralidad democrática, dar respuestas a la sociedad que nos exige resultados. Nos debemos a los ciudadanos que participaron en la pasada elección del 5 de julio y que depositaron en nosotros su confianza, sus demandas y la posibilidad de alcanzar sus anhelos. Como representantes de la Nación, también debemos escuchar los mensajes de quienes se abstuvieron de votar, anularon su voto o bien optaron por otra fuerza política. Debemos asumir el más alto compromiso de servir a México, de actuar con rigurosos principios democráticos y éticos para el bien general, el respeto y defensa irrestricta del Estado de Derecho. Consolidar la transición mexicana es un imperativo, ya que el pasado no termina de morir y el futuro no ha terminado de nacer. Es, pues, nuestro compromiso construirlo. Hoy, más que nunca, la participación de todas y cada una de las fuerzas políticas que conformamos la 61 legislatura del Congreso de la Unión es fundamental para avanzar en la amplia agenda de transformación que demanda México. Nuestro país cuenta con diferentes opciones partidarias, pero debemos subrayar un mismo propósito. Convertir a México en un país que pueda dar a todos sus ciudadanos mayor calidad de vida y más oportunidades de desarrollo. La lucha por la democracia nos dio a los mexicanos un Congreso plural, independiente y autónomo. Ahora, el llamado es por consolidar un Congreso que construya las nuevas leyes e instituciones que necesitan los ciudadanos para desatar su energía creadora. Existe la percepción generalizada de que en el país las cosas no sólo no suceden, sino que pueden, de que no pueden suceder. En Acción Nacional no creemos que esto deba seguir así, porque sostenemos la idea de que el país tiene prisa. México tiene prisa, ya que casi la mitad de los mexicanos es menor de 25 años y este llamado bono demográfico nos plantea la necesidad de construir un México equivalente al actual en una gran cantidad de satisfactores en el transcurso de los próximos cinco lustros. Este es el tamaño del reto y, a su vez, el compromiso que tenemos con los mexicanos que ya nacieron. El Gobierno Federal ha actuado con responsabilidad y ha buscado minimizar el impacto de la crisis económica internacional con la política social, las oportunidades de educación, la ampliación sin precedentes de los programas de salud y con el desarrollo de infraestructura. La decisión del Presidente de la República de enfrentar la amenaza del crimen organizado no sólo pretende recuperar los niveles de seguridad en el país, sino impulsar la cultura de la legalidad y la vigencia del Estado de Derecho, que son elementos básicos para la consolidación de la vida democrática y la convivencia pacífica en la sociedad. El Gobierno del Presidente Felipe Calderón ha tenido como premisa la modernización del país, la consolidación de la democracia, la salvaguarda de las familias más pobres, la garantía del ejercicio de las libertades ciudadanas y el fortalecimiento de una sociedad plural y participativa. Para Acción Nacional es urgente avanzar rápidamente para que el país deje atrás rezagos históricos de educación, pobreza, inequidad, falta de competitividad e injusticia y consolidar a México como un país atractivo y confiable para la inversión productiva y con más oportunidades de desarrollo personal, social, económico para todos los mexicanos. El imperativo de las reformas de fondo para lograr estos cambios es más importante que nunca. México tiene prisa y no podemos perder más tiempo su pena de ser juzgados por la historia como irresponsables por el costo de oportunidad de tener tres años sin reformas profundas. Como sabemos, a fines del año pasado se inició la peor crisis económica mundial de que se tenga registro. Esta crisis hace necesarias una serie de reformas para superar las limitaciones estructurales de nuestro país que frenan la competitividad, la recuperación del crecimiento económico y el empleo y combatir con eficacia y eficiencia la pobreza y la desigualdad. Hoy, mis amigos, pagamos con un mayor costo el no haber llevado a cabo con oportunidad las reformas que el país necesita. Todos los diputados de Acción Nacional estamos comprometidos en un proyecto de modernización política, social y económica con instituciones democráticas y una economía de mercado moderna, competitiva y con una marcada orientación social para la construcción de un futuro mejor. Impulsaremos las decisiones que hoy resultan inaplazables, las decisiones que el país realmente está demandando. Es tiempo de que los mexicanos nos hablemos con la verdad, sin maquillajes, sin populismos y sin quedarnos solo en el terreno de lo posible. Lo posible de los políticos no ha sido suficiente para millones de mexicanos. Hoy es tiempo, pues, de hacer lo necesario.